Adelante con el espectáculo y aquí está una de las figuras que ha ganado el cariño de todos los públicos y que a través de su presentación y sus canciones va a conquistar el cariño una vez más de todos ustedes la bienvenida brillante a la figura destacada de Javier Solís la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada cuando te haya sido ya si aguante la soledad recuérdame un poquito porque yo te supe amar derecho y sin mentiras y te voy a recordar por Dios que muy bonito déjame algo de recuerdo una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo de mí no te lleves nada porque ya lo tienes todo yo soy tuyo solo tuyo la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada la de mi amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el dolor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el dolor